Yo sé que solo yo puedo complacerte así Y hacer que todo de ti se encienda Te miro y el juego comienza Y fuiste tú A ti te provoca cuando te digo al oído que voy a apagar la luz En lo oscuro le saco la actitud Yo hago que se convierta en gatubela Y se ponga eléctrica si se baja su vela Que a ella le encanta que me la coma beso Que me la coma beso Yo hago que se convierta en gatubela Y se ponga eléctrica si se baja su vela Que a ella le encanta que me la coma beso Que me la coma beso No me encanta de ella, es un cumbumbu que tiene que me tortura No sé cómo ella se llama, pero me tiene como un nuevo logadita Yo sé que es de mala mala con esa caída Los ojos tienen las balas para mi corazón Que ella me capturó Es fantástica, me lleva a la nebula Tú me subes y me bajas con toda la práctica Baby estás eléctrica, tirando voltaje Y ya te di la señal pa' que te quites el traje Que el bajo te baje, de espaldas acude Esta es la mullita que hace que tu cuerpo sube Lo hago que se convierta en gatubela Y se ponga eléctrica, si se va a gatubela Que a ella le encanta que me la coma beso Que me la coma beso Lo hago que se convierta en gatubela Y se ponga eléctrica, si se va a gatubela Que a ella le encanta que me la coma beso Que el sonico, yo fui mojote Que lo suelta el tiempo Que la sangre, ella llévalo de calle Pa' que amanecamos en todos los bares Si te da un chance, si quiere que va de grande Suénale el embajo, que la hace que se baje Que la sangre, ella llévalo de calle Pa' que amanecamos en todos los bares Si te da un chance, si quiere que va de grande Suénale el embajo, que la hace que sea loca Que se convierta en gatubela Y se ponga eléctrica, si se va a gatubela Que a ella le encanta que me la coma beso Que me la coma beso Que se convierta en gatubela Y se ponga eléctrica, si se va a gatubela Que a ella le encanta que me la coma beso Que me la coma beso Yo sé que solo yo puedo contraserte así Y hacer que todo de ti se encienda Te miro y el juego comienza Y fuiste tú A ti te provoca cuando te digo al oído Que voy a apagar la luz En lo oscuro le saco la actitud Yo hago que se convierta en gatubela Sonibai, Sonibai Los Supersonics Que con Supersonics Andamos de casería Yo sé que va Porque hasta suelta Y hay ganos de monstres Y seguimos a los monstres Bien bien monstres Dale bien monstres Ya tu sabes Yo el mundo hasta abajo ¡Nos fuimos! Bien la sangre Ella lleva a los de calle Pa' que Jamás no estamos en todos los pares Si te da un chance Si te le quepas de gratis Suénale el embo Que la hace que se baje Baje Bien la sangre Ella lleva a los de calle Pa' que Jamás no estamos en todos los pares Si te da un chance Si te le quepas de gratis Suénale el embo Que la hace que esa es lo que se convierta en gatubela Tuvala